Alejandro Iuliano, el ingeniero, el responsable técnico de la CTC. Alejandro, buen día. Por un lado, todo lo que pasa aquí en el Mouras, pero hay muchísimo movimiento en los últimos días en torno al turismo carretera. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día para vos y para todo el equipo de campeones. ¿Cómo vienen siendo los últimos días, Alejandro, después de lo que se ha ido conociendo y tomó público conocimiento? Bueno, la realidad es que hicimos una primera reunión que tiene que ver con el tema del enchapado de los nuevos modelos. Y a partir de esa reunión surgieron puntos para trabajar y estamos en eso, ¿no? Estamos empezando a trabajar para conseguir todo lo necesario para poder hacer el auto en tiempo y forma. Camaro y Mustang, los dos primeros modelos. Camaro y Mustang y en principio es lo que tenemos más avanzado y el 2 Challenger también está dentro de lo que tenemos que hacer. Los próximos meses serán ardos de movimientos. ¿Cuándo estiman estar recibiendo ya las piezas necesarias para el inicio de los trabajos, Alejandro, y el desarrollo? Bueno, primero, antes de recibir las piezas, hay que hacer una identificación de cada una de las partes que necesitamos adquirir con su número de piezas, número de parte. Una vez que tenemos identificada cada una de las partes, ya que las distintas marcas tienen distintos modelos y años de fabricación que hacen cambiar la línea. Así que tenemos que acotar eso primeramente, tener el número de parte y recién ahí colocar la orden de compra para traer las primeras partes para hacer el prototipo, empezar a modelar todo lo que va a ser el desarrollo local y obviamente lo que va a establecer las cantidades necesarias para traer todo lo que haga falta para todo el parque de afuera, o sea, techos, laterales, paneles de puerta que vamos a traer de afuera. Eso lo necesitamos cuantificar en cantidad, así que bueno, estamos trabajando en eso. Antes de dejarte con Jorge Luis Leñán y el profesor Alberto Juárez, ¿mantendrán las trompas originales y no tendrán pontones? Obviamente la lateral, la protección, como tienen, no sé, se me ocurre las pick-up, pero mantener la fisonomía original es el objetivo. El objetivo es ese, mantener la fisonomía original del auto en lo que tiene que ver lateral y frente, digamos, todo lo que es la parte de trompa, así que ahí hay que trabajar un poquito en alguna interferencia que tenemos con el canalizador y la protección lateral, pero que la podemos resolver. Así que creemos que no vamos a tener ningún contratiempo en el enchapado del auto. ¿La toma aerodinámica en la parte delantera puede ser un problema? Considero que donde va la trompa a capó vamos a hacer el calado para poner la toma dinámica que usamos actualmente, así que en ese sentido vamos a adecuar también el enchapado del auto al turismo carretera. La semana previa a la reunión, la comisión directiva formalizó de tener que para el 2024 quería tener un auto de cada modelo y en ese sentido programamos la reunión posferiado lo más rápido que pudimos para empezar a trabajar con los técnicos. Así que ni bien se tomó la decisión, algo que seguramente ellos ya venían elaborando y trabajando en un ámbito un poco más acotado, cuando nos bajaron las directivas ahí empezamos a trabajar lo más rápido que pudimos. Vamos a hacer el paragolpe original en fibra, frente de parrilla, capó, guardabarros delanteros, eso vamos a reproducir el auto de calle, obviamente lo vamos a hacer con proveedores locales, ya que son partes que normalmente están sujetas a golpes y de reposición, así que vamos a hacer todo el desarrollo de manera local. La realidad es que una vez que tengamos, hoy estamos trabajando con los 3D de los dos autos, tanto del Camaro como del Mustang, una vez que tengamos resuelto el 3D, el mallado, vamos a hacer un CFD, el ingeniero Raffo está trabajando en eso también, como para tener una primera aproximación de la carga que va a tener el auto con este nuevo modelo. En base a eso vamos a preparar algún paquete aerodinámico para poder ir a la pista y en el caso de que el CFD nos arroje un resultado de falta de carga, poder usar todos estos aditamentos para que en pocas pruebas poder tenerlo en igualdad de condiciones a los autos actuales. Estamos identificando el modelo, por ejemplo en el caso del Camaro, del ZL1 que es el deportivo, hasta el año de fabricación 2023, ese es el modelo de auto que arrancó en el 2019, ese es el modelo de auto que vamos a traer y en el caso del Mustang, el Mach 1, también hasta el año 2023 de fabricación. Así que con respecto al tema de los modelos, ahora tenemos que identificar el número de partes de cada una de las piezas que necesitamos, que es toda la piel del auto, más faros y ópticas. Y con respecto al Torino, hay una idea de comisión directiva de hacer un restyling de la marca, manteniendo por lo menos la trompa de lo que es el Torino que todos conocemos y así hacer una actualización de la marca. Pero bueno, eso está en fase de proyecto, hay gente que ya está trabajando y bueno, esperamos tener los primeros bocetos y los primeros resultados en los próximos días. En principio los dos prototipos que tenemos previstos van a estar para el 2024 y a partir de ahí ir renovando toda la categoría. Eso es un poco lo que me hizo llegar la comisión directiva. Así que bueno, nada, tenemos que empezar por el primero, poder desarrollar proveedores locales, hacerlo manteniendo la originalidad de la marca y ese es el trabajo que nos toca de ahora en adelante. Hemos hablado con Kisling como para que empiecen a relevar la trompa del cambio original para poder tener el 3D y hacer la matriz para poder hacer las trompas en fibra con sus guardabarros, con todas las piezas. Así que es la idea, profes, la idea. Sí, sí va a estar abierto el reglamento durante las primeras fechas. Tenemos que hacer todos los ajustes previos al inicio de la Copa, así que seguramente haremos algunas pruebas previos al inicio del campeonato para estar un poquito más finos a la hora del arranque del mismo. Así que vamos a compartir la misma estructura tubular que tienen hoy los autos y los motores son los que estamos usando actualmente tanto del Ford como Chevrolet y Cherokee. En principio, sí, el equipo de Pradecom son los primeros que tomaron la iniciativa y el equipo de ingeniería de Federico Raffo ya está trabajando fuerte en esto y bueno, esperamos en los próximos días tener todo listo como para poder empezar a traer pieles y a partir de ahí con el 3D hecho y los primeros estudios digitales poder empezar a hacer el auto. La realidad es que en el primer estudio que hicimos con el 3D del Camaro notamos que la protección lateral se puede colocar de la misma manera que está hoy de una interferencia de aproximadamente 20-25 milímetros que podemos ajustar la protección para corregir esa interferencia así que podemos quitar el pontón el auto es un poco más ancho que el auto actual que tenemos hoy DTC y en ese sentido podemos mantener la seguridad y darle la fisonomía original del auto así que bueno, esa interferencia está un poco resuelta y la otra interferencia que tenemos es el canalizador que también con un pequeño ajuste en las medidas de fabricación podemos corregirlo y evitar cualquier interferencia y mantener el paragolpe original del auto. Esa es una segunda etapa la primera tiene que ver con el armado del auto y una vez que tengamos todo listo sí, a través del primer estudio que hagamos en CFD poder corregir y mejorar si hace falta las cuestiones de performance que bueno, eso va a venir a hacer una etapa vamos a convocar también a los técnicos para trabajar en conjunto que ellos tienen mucha experiencia en toda esta parte por supuesto mucha más experiencia que uno y bueno, y de manera conjunta poder corregir y ponerlo parejo al auto y la verdad que tenemos que trabajar en paralelo ya estoy trabajando con gente que había hecho un pequeño diseño o un boceto que me van a acercar en estos días y el Dodge Challenger vamos a tomar el Dodge dos puertas que hoy podemos ver en Norteamérica así que vamos a identificar bien el modelo porque es un modelo que viene V8, viene 6 cilindros que tenemos que trabajar en eso ahora y en base a eso definir cada una de las partes que necesitamos traer para poder trabajar también con el Dodge así que es un trabajo importante necesitamos a veces de la colaboración de todos los técnicos porque es mucho el trabajo que hay por hacer y en el Torino lo mismo una vez que tengamos el boceto empezar a ver de qué manera podemos llevarlo a la práctica así que bueno, tenemos bastante por hacer sobre todo el Dodge Challenger tiene que estar muy cerquita del Camaro y del Mustang así que no nos podemos quedar y nada, tenemos que trabajar fuerte para poder trabajar y tener las marcas lo más rápido posible la comisión directiva es quien toma las decisiones y nos pone los objetivos y en base a eso nosotros lo que hacemos es trabajar creo que como todo, todo cambio a veces es resistido pero bueno, en principio todo lo que he escuchado es a favor por lo menos lo que me ha llegado a mí es muy positivo en términos de tecnología y de tipo de vehículo así que nada, la realidad es que de haber críticas las va a tener tanto la comisión directiva a la CTC pero bueno, hasta ahora es todo positivo por lo menos a mí no me ha llegado críticas que tienen que ver con este proyecto esa es la realidad porque no te puedo decir otra cosa